Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Mañanero de lunes a viernes de 7, no, de 6 y media a 9 y media por La Bacana 105.7 Vamos a recibir, vamos a comenzar con los deportes Vamos a dar la bienvenida al señor Fernando Sena al señor Correa, por ejemplo, Carlos Castillo y el señor Cuelli, y Matos por supuesto Hasta José Matos, no saben de qué vive ahí, boludo Sí, pero José se preocupa por preguntar Exactamente, claro Él hace que la sección sea Ya, 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 ya No, porque alguien hay que darle Exacto, exacto No, y estábamos hablando fuera del aire de que la gente tiene que decir lo que tú creas tú le caiga bien o le caiga mal a la gente Exacto, exacto, sí ¿Ya? ¿Qué hacemos? Hay gente que quiere que hablen bien de ella a la mala No, 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 habla bien si quiere Y llega un momento que no es un asunto de la gente que no, que buscando controversia, buscando el No, es que hay cosas que no están bien y no No, y que a veces tú das tu opinión y la gente va a chocar contigo Claro Porque eso es normal Lo bueno de eso es que al final la gente termina respetándote Aunque no te da acuerdo contigo Dice, bueno, un tipo que da su opinión O sea, eso es lo que él piensa y punto Y yo dije ayer que también los jugadores son muy sensibles a veces Sí, pero entonces de qué No, pero ahora tú fuiste para otro lado ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué estás hablando ya? Porque estábamos hablando genérico Mira, lo que pasa es que nuestro compañero Jansen Pujols hizo unos comentarios el día de ayer sobre Lester Quiñones pero ni siquiera fue refiriéndose mal a Lester sino de que la gente debe entender a Lester por la baja productividad que tuvo en el partido ante Puerto Rico Luego de los 30 puntos en el Palacio Yo estoy casi seguro que él no vio el comentario Lester No, le mandaron El 98% seguro de que él vio el pedacito que subieron El corte Que el community manager de CDN se le exige que haga eso Claro Que cree un corte para que llame la atención Bueno, pues lo hizo Por ese juego tú no puedes valorar a ese tipo Ese tipo es un caballo Bueno Hermano, cuando deciste a ti ¿Qué corte lo tienen sus rotas de 15, por Dios? Sí Hermano, en el roster está La temporada que viene con Gordon Stey Donde Gordon Stey tiene 5 caballetes No voy a decir quién fue que me lo dijo Pero yo le pregunté a uno de los expertos de balonceto Amigo mío y me dijo El mejor triplero que ha tenido la selección nacional Ese muchacho Es verdad Hay que buscar Y ese sabe Pero hay que tener que hacerlo No sabemos porque no lo ha hecho No lo ha hecho Exacto Hay que ver lo que él va a hacer Hay que ver Porque tú Uno bueno y uno malo ¿Cómo lo medimos? Hasta Curry tiene un juego malo Tú y yo estábamos ahí En el personal deporte Los tiros que tiraron los metía yo No, no, no No, no Voletri 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 Pero hay que meterla La competencia de 3 Es solo que los tiros lo meten Yo lo meto todo de 3 Si no, yo sé nada Ahí sentado Ahí sentado Venía afuera quien sea La boca cuando está toda la boca Y Correa Correa también estaba en los dos juegos Defensivamente El juego contra Memphis No se compara al juego Jamen la vida No, no Jamás Yo dije que fueron solos Muchachos Yo escuché que a ella A él se le criticó mucho su defensa Que él como que aparente Como que no defiende tanto como Como se desea Y la posición O como en la FIBA Se exige No, exacto El José Balón Eso es lo que yo Sistema Ustedes saben más que eso Sistema y NBA Es muy diferente Demasiado Del cielo a la tierra Hay jugadores de NBA Que no aguantan O sea, FIFA no aguantan No, no Por eso no van Pero incluso Incluso, escúseme Creed Warter dijo No aguanto ese sistema Porque Lo que se lo comió A trompa Ahí es a trompa Que se pelea Se juega A que se chaca mucho A que él tira cocina Le va a romper un brazo Sí, pero yo quisiera volver A lo que dijo Lester Con relación a lo que dijo Jansen Yo te voy a hacer una pregunta Y es que el jugador En sentido general Bata siempre Viendo que se dice de él Para reaccionar No, pues se murió Porque yo te voy a hacer una pregunta Para que es redondo Como en un podcast O sea, Lester Muy bueno Lester Se vuelve un Raymond Green Un jugador excepcional Pero Jansen En cuanto a trayectoria En su área Te dobla la edad O sea Y Jansen sabe de baloncesto Jansen fue árbitro de baloncesto De voleibol No, no De baloncesto El mensaje de Jansen Incluso fue al fanático Que incluso Oblebol se dijo ayer Son fanáticos Yo no me voy a pensar Pero Jansen habló del fanático Para que consideren a Lester No, no, no Y que aunque sea Aunque sea el jugador Usted tiene que entender Que lo que dijo Jansen Tiene por lo menos Algo de realidad Porque no lo está diciendo Ni por odio Porque no te conoce No lo está diciendo por interés Porque tampoco Hay que conocer Que no lo vio ¿No entiendes? El Lester no vio El comentario entero Sí, pero debió entender Concha de aquí Se fue con el amague Claro Sí, él vio el corte Y creo que tampoco Conoce a Jansen Porque el que conoce a Jansen Sabe Los caballeros Que es Jansen Que tiene que preguntar A veces Para tú responder A una gente Tiene que preguntar Ve acá Por ejemplo A mí un cronista deportivo Se molestó Por mi participación En el juego Contra Memphis En el concurso Al mediotiempo Y me rellenó Y me mandaron el corte Y yo chequeé Yo pregunto ¿Quién es fulano? Esto te dice Todo lo posible Lo que siga apoyando Y seguí con mi vida Porque tú Tienes que saber A quién le respondas Claro Es así Y yo estoy ahora Yo estoy en un muse De mi vida Que yo no discuto Gente que está por debajo de mí Para no bajar Gente que está a mi nivel Para no chocar con el tal lado Ni con el que esté por arriba Para no perder Como dijo Dari Yanke Como dijo Dari Yanke Todo lo que no quiere pelear No El campeón no sube el herring Con un chata ¿Con quién? Con un chata El campeón no sube el herring Con un chata Dari Yanke dijo eso Dari Yanke dijo eso Y aprovechando Que estamos hablando De la selección Señores Dejen esa chercha En las redes sociales Que ya Ayer mismo El señor Ravael Uribe Tipo responsable Dijo que Carl Town Va a estar en España Se lo está diciendo El jefe Y lo repite Y lo repite Dejen de joder con esa El 13 de agosto Dijo Ayer hizo una rueda de prensa Y dijo Que Carl Town Vas a jugar en España En los tres juegos que faltan De preparación Ellos están en Letonia Ángel Delgado Él va a jugar Tienen que hacerle un busto A Rafael Uribe Claro Lo que es Rafael Uribe El mejor presidente federado De esta generación Y Marte En voleibol Hay como dos bustos Para hacer el deporte Uno en una esquina Y otro en otra esquina Como lo hacen Este percento Tú sabes que Uribe Tiene un tema Uribe no cae bien Porque Uribe No está atrás de los periodistas Y hay muchos periodistas Que le caen mal El tirano de F. Don Bal Sí Pero hay dos a tres mundiales Mi negro Claro Hay dos a tres mundiales En el tope Y lo tiene ahí En Centroamérica Y nos ha puesto En el mapa deportivo Señor Puerto Rico era nuestro papá A nivel de baloncesto Hace años Y ya hemos ido aquí Equiparando Con par de Centro Vasquez Par de Centroamericanos Par de Panamericanos Par de Panamericanos Par de un avión Y durante tres días Atrás del Che García Y trajerlo otra vez para acá Mi hermano No es el solo avión Coge los otros aviones Para ir a hacerle sala A los jugadores También Para atrás de los jugadores Mira acá Bueno yo estuve en Indiana Coincidí con él Él cayéndole atrás Cri Duarte Cayéndole atrás Cri Duarte A loco Duarte El único fallo Que yo le veo a Uribe Es la insistencia Atrás de Al Holford Yo también Bueno es que para él Sería un gran plus No es que él está pensando En la selección Y no está pensando en nada Es que Al Holford No va a tirar una más Con nosotros No ya no Él no va a tirar una más Qué bueno Yo me alegro Eso nos hace perder Porque Al Holford Es el latino Más destacado en la NBA Pero fue No es No lo es Lo es Con seis puntos promedios Con seis puntos Dime un latino ahora Que esté por encima de él Vamos a buscártelo Hay que buscálo No pero tú está ahí Tiene que haberlo Va obligado Tú está ahí Por el mismo El mismo Cris Duarte Tiene un promedio Más que No 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 pero boletri Tú hablas de promedio De puntos Y eso Punto Yo te O sea Jugador a la round Claro Arregla No jugador Jugador Tú ponle Al Holford Al Holford Porque ahora con 38 Es un cachorro No no Pero si tú buscas la historia Ok ¿Qué caribeño ¿Qué caribeño Ha sido más grande que Al Holford? ¿Qué caribeño ha sido más grande? En los últimos dos años Vengo que me ha jugado Cal Herrera No por medio Ni siete puntos No no Trabajo acá Tranquilo No hombre no Cal Herrera fue un Eso no porque jugó con Houston Pero Cal Herrera Un jugador de NBA De los 15 cajistas de equipo De rol De rol Jugador de rol Jugador de rol Ni de rol Ni de rol ¿Quién es el dominicano más grande Que ha pasado por NBA Pero es que yo no estoy discutiendo eso Pero responde a la pregunta Pero es que yo no estoy discutiendo eso ¿Por qué tú no puedes ir al Holford? Te va a morir 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 Pero dime el que ¿Quién es el dominicano Que ha pasado por NBA Que tú dices No, él es el referente dominicano O sea, Holford Ya Viven tranquilos Viven en paz ¿Para ti no es Holford? Sí, es Holford Viven en paz ya Tranquilo Vamos a volver tranquilos Ese es el jugador Siempre Y para Pablo le entregase Aunque para muchos Hablan de Ginobili Por lo que hizo Ginobili con San Antonio Pero si vamos a números Diez veces mejor que yo hablo Señores Cinco Juegos de Estrellas Un Juego de Estrellas Lo consigue cualquiera Con una buena primera mitad Sí Dos Juegos de Estrellas Lo consigue cualquiera Porque está un buen equipo Porque Draymond Green Fue a Juego de Estrellas Sin merecerlo Pero estaba en Golden State Cuando llegó cuatro Golden State Pero tienes que escuchar Para Te estoy conceptualizando Estoy conceptualizando No me finé No me finé Dos Juegos de Estrellas Lo puede conseguir cualquiera Tres Juegos de Estrellas Tú dices Contra Tres Juegos de Estrellas Es bueno Cuatro Juegos de Estrellas Tú dices Bueno Cuatro Juegos de Estrellas Cinco Juegos de Estrellas Algo tiene Cinco Juegos de Estrellas Pero que yo no discutí No lo loco Si tú estás diciendo que no Que no es el mejor Yo estoy discutiendo Que ese muchacho Tiene En los últimos años En la NBA Paseando en la NBA No eso no es verdad Se convirtió en un jugador De rol E inteligente Y los coach Se han dado cuenta de eso Que un tipo que Organiza el juego Júntame los numeritos De Alhofford Los últimos años Con Jale Brown Con Tatum Con Marcus Smart Tú no puedes tener Tanto la pelota Tú tienes Tres panas Que son demasiado buenos Y las reparte bien Y Brown Tienen demasiado el balón Que ya la madurez Le permite Voletri Moverme el balón ¿Qué lo hacía? Ponte en la esquina Un pase Sus últimos tres años Catorce puntos por juego Diez puntos por juego Nueve puntos por juego Rebote ¿Cuántos puntos por juego? Catorce Diez Nueve punto ocho No, no, no Baja, baja Catorce Diez Tres años Catorce Diez Nueve punto ocho Seis puntos Pero ¿Dónde lo hizo? El promedio ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde lo hizo? En Boston En los playoff Hasta final llegó ¿Qué más tú quieres? Un jugador Terce Cuarta opción en el equipo Ya es una estrella Entonces ustedes Con seis puntos en la NBA Es una estrella Es una estrella Es una estrella ¿Qué equipo le da Treinta millones? ¿En qué? En playoff Es el promedio Es el promedio del Nueve punto ocho El playoff Ni diez Ni diez puntos No, pero ese es en playoff El playoff pasado Lo grande Cris Duarte no promedio a cinco Lo grande Cris Duarte ¿Qué tú dices? No promedio a cinco Él no ha ido 7.9 Cris Duarte 9.8 Oye Cris Duarte Llegó ayer Ah, pero tú mencionaste a Cris Duarte ¿Y qué fuiste tú que lo mencionaste? ¿Fuiste tú que lo mencionaste? ¿Fuiste tú que lo mencionaste? ¿Fuiste tú que lo teniste a colación? ¿Quién fue que lo mencionó a Cris Duarte? Poletri entrega Poletri Todos contra Boletri Y en tres años Pero llegando Pero llegó la final Pero es parte del equipo Porque él es el quinteto FIFA, vamos por fútbol Vamos a terminar No lo juro Sí, sí Miren, señores Nos estuvieron hablando No, no, no Te mandaron tu fuego De la LDF Entonces le trajimos la tablita Sobre la liguilla De cómo está la liguilla actualmente En el fútbol dominicano La liguilla, Boletri Que yo sé que tú me vas a preguntar ¿Qué es la liguilla? ¿Qué es la liguilla? La liguilla es el round robin de la pelota Se juega de la misma forma Ah, ya, ok La diferencia es que En el round robin Entran cuatro de seis Aquí entran seis equipos Entonces se juegan diez juegos Y los dos equipos Que consiguen más victoria Pasan a la final Los actuales campeones Zibao FC Son el equipo que más veces ha ganado Con tres Y Pantoja que tiene dos Fueron los últimos finalistas Zibao todavía Está rompiendo Está en primer lugar Con ocho puntos Ajá Y en segundo lugar Está Eh, déjame ver Si no me equivoco Está Una pregunta Moca FC Ok, en lo que tú buscas Hay el dato Una pregunta La liguilla es como un round robin Como una semifinal ¿Por qué no ponerle semifinal? Y ponerle liguilla Que está explicándolo Porque Es que es un concepto de fútbol Es un concepto de fútbol Liguilla Aquí se le dice El round robin Al playoff De la Lidón Ok Cuando es todo el mundo Cuando es semifinal Se le llama semifinal Exactamente Segmentada Mira, ahí está la liguilla La tabla Entonces hace que se juega Aquí en el país En otros países Como en México Se juega Se llama liguilla En otro lado también Sí, en México Se llama así Se llama así En fin, fue una pregunta ¿No hay ningún equipo De Santo Domingo ahí? Sí O sea, ¿cuál es el equipo Que se presenta? Pantoja Sería Pantoja Y hoy en Y hoy en Y hoy en Pantoja está mal Pantoja Es un equipo grande El problema de la asistencia En esos estadios Es de dos gentes No 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 La LDF Es el mismo problema Que la LDF Dos gentes Eso pasa siempre Que aquí nada más Él y seis He cogido Y Águila Y Águila Y ni tanto Van a dar play Uno en el bleach Allá Es verdad Ha crecido Eso es increíble Yo una vez Yo ni me ¿Cómo es? Yo fui al Olímpico A ver El Molinete Y veo que están Jando fútbol allá Y veo que no hay Un fanático Arriba Un fanático Ni uno Correa serio Ni uno La familia Y los jugadores ¿Eh? Los jugadores Y mira Y mira Y mira que Y mira que CDN le metió mano A la liga Sí, sí La metió mano La metió mano full A la liga Pero que es algo normal O sea el dominicano Tiene ese problema El dominicano No va a haber Yo lo dije Porque al Cibao FC Van mucha gente Mucha gente La Chiva del Guadalajara Y los Rayados de Monterrey ¿Han jugado en Cibao? Sí, sí ¿Qué? Sí ¿A quién fue recibido jugadores En el equipo de México? A jugar a la Conca Champions Ah mira Y nosotros fuimos allá Y vendimos boletas Por una práctica De un equipo de Brasil Sí Han venido Muchos días Hoy es el día Que iniciamos con una parada Pero no con cualquier parada Con la parada Que te premia Shell Que presenta también La Fórmula 1 En el Mañanero Está bien Ahora sí Vamos con nuestro hermano Jansen Pujol Jansen ¿Todo bien? Todo bien Saludos Bien, gracias a Dios ¿Y usted? Martes, ni te casas Ni te embarques Ni del Mañanero Te apartes Eva, Eva Don Manolo Cuente todo Si es miércoles Tampoco te casas Si es miércoles Tampoco te casas Si es jueves Tampoco te casas Ni viernes Cásense Un beso bueno Oye, ayer llegó la suspensión Del caso José Ramírez La trompada Que recorrió el mundo Pero yo me encontré Que los seis De Tim Anderson Fueron muchos Partiendo de la tabana Que le dieron Yo me encontré La trompa eran tres juegos Sí Yo creo que Sí, tres y tres Y ayer le dan Y ayer le dan un pelotazo Gary Cole Y no hizo nada Iba a ser No, iba a ser Se va a mover Ahora maestro ¿Le va a marchar a Gary Cole? Yo creo que los seis juegos Es por la sumatoria Maestro Yo creo que Grande Liga se dio cuenta Y es verdad Lo que este muchacho Estaba haciendo Estaba mal O sea El pleito inicia por él Obviamente La actitud inicial Después José se provocó Pero yo creo ¿Por qué fue el pleito? A ver Él dice Él tiene una sumatoria de cosas O sea Ahí hay un tema viejo Porque él Él le he complicado Una surrapa Sí, sí Él le he complicado de bañar La sucienza Él le he complicado de bañar Cabeza caliente Él ha tenido temas Con diferentes jugadores Con Donaldson Con el otro aquí Y ellos son de la misma división Parece que el Pancho Se ve mucho Pegadura En el guante Aquello Entonces el día anterior A un novato A Rocho Él le aplicó un tigreaje Que yo lo vi una vez En una serie mundial Que tú le levantas el pie O la mano El jugador en la base Es un área muy gris Lo cantaron seis Pero la revisión fue algo Pero eso no cayó bien En la cueva de Cleveland Y menos con un novato Pues dijo José Ramírez Uno lo ha hablado con él Y él no entiende Entonces le pega el guante Duro a José Se le queda arriba Porque eso José Caballo Ellos tienen unos códigos Y él se le quedó arriba Ahí con ¿Verdad? José Ramírez Le hizo una bolsecita Ahí Y él con Por la parte de placer Encima de él Y todo ahí Porque José Le hizo fuerza Con el guante Sí Oye Cuando tú le dices A una gente Cuando tú te dices A una gente Y tú le dices así Es que te tienes alto Sí José le emoció Yo soy casado Quítate Sí Oye Oye Tú Ya con una gente Que te tienes alto Por ahí arranca Bando veces Exacto Entonces ella ahí Le tocó Pero lamentablemente Pues yo creo que seis Seis son A lo que yo estoy seguro Que él Por más que hable y escriba Lo que vamos a ver Lo de él de ayer Que Gerricor le dio su pelotazo Y Cosa va primero Y que se habló Que le dieron una tabaná También un compañero de equipo Yasmany Granda Le dio su trompa Ah bueno Tiene su historia En el camerino Y que lo negó Que yo qué Pero él tengo una siempre Él baila en todas Baila en todas Es sabroso Él es sabroso Él se amada la pelota Él es sabroso ¿Cuál es tri? Yo vengo diferente No vengo con esa vaina Ganó Boston Se me cayó esa jugada El padre lo cedió El padre cedió No 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 Perdón Aquí lo tengo anotado Usted me dio contra Boston En Manolo Cincinnati Mi Rocky Lobo picho dominicano No bro aquí está anotado Uno ganaba y no perdía No no Usted dijo Usted dijo Que con Bello Aquí lo tengo anotado Bello me dijo Él Contra Boston El problema es que Bolli ha dañado a Bolletrick Bolli lo ha dañado Porque le quitó la humildad Señores No por corre a lo noto mal Corre a lo noto mal Sí sí Soy de ti Vengo con un consejo Oiga Dijeron Y Bello Él dio los dos Claro Yo le pregunté Él dijo Uri Pérez pierde Y usted dijo Y me da la gana Usted justo Y yo dije Bello picha hoy Usted me hizo un lío ahí Me metió a Bello Y ahí me caí Ah La culpa fue de Yance Yance Usted el culpable Sí usted el culpable Lo confundió Estaba bien Estaba bien Y lo confundió Los 150 pesos eres tú Que me lo deben Exacto Vengo Vengo con una reflexión Vengo con una reflexión A las estrellas orientales Vamos Con Yance ¿Cómo puede ser Que un equipo Como las estrellas orientales Que sale de su plantel Veterano Ay Que fue su veterano Junior Lake Gustavo Nunez Que limpió Que limpió Limpió Mete a Yance El Puy Dándole 22 mil dólares Quincenal Un millón 300 mil pesos ¿Quincenal? Pero yo no Es que yo metí ¿Qué va a hacer Yance El Puy Ahí adentro ¿A jugar? A jugar No A beber romo A beber romo Y a dañar Y a discutir Y a 22 mil 200 dólares Quincenal Es un millón No son muchos cuartos Aquí se paga A los americanos Dinero 25 mil 30 mil dólares Pero le van a pagar 2 millones al mes Y eso es cuarto Pero Vardegra gana Casi 3 millones No Y tú pues estás seguro Que está listo Para una quincena Cuando yo en una quincena No vea el resultado Se va César gana No menos 2 millones Que gana No Permiso Me dice un pana Y dice Eso es para vender camisetas No Aquí eso no funciona Aquí no se venden camisetas Y además Ellos lo dijeron Desde el principio Vamos a ver Si le sacamos A la experiencia de él A la experiencia ¿Qué es un viejo? ¿Me acuerdas? Es un tipo conflictivo Amor Espérate mi vida Yo te estoy diciendo Lo que dice el equipo ¿Qué tú quieres? Ok El equipo dice Nosotros tenemos un plantel nuevo Ande el diablo Pero dime En los últimos tres años ¿Con quién ha pegado Pero yo te estoy diciendo Lo que dice el equipo La visión que el equipo tiene De Tenemos un plantel nuevo Vamos a tratar Con la experiencia Aunque sea dando consejos De resultados Si no da resultados Boletín La primera quincena se va Esa pasión entonces Es suya Es que van a creer en él No creen en ese hombre Pero dice Eso no a las estrellas No a mí El equipo que está hablando Boletín Tenemos que llevarnos A lo que el equipo diga El que es malo El consejo de la indisciplina El consejo de la locura El consejo de Yo te acuerdo Con el punto crítico De Boletín Además Si tú limpias Exacto Gracias Johnson ¿Y tú saliste de Junior Lay? Claro ¿Y esto para qué? De obispo ¿Cuál es la razón De tener y pagar Y según el Boletín ¿Tú eso cuándo Que te lo va a pagar A Yacy El Puig? Sí señor Porque él no es un niño Porque los días Los días no es patrón Señor Mayor Por la experiencia Lo único ¿La experiencia de qué? No, no El equipo dice El equipo dijo Nosotros vamos a tratar De aprovechar su experiencia Con un equipo joven Pero vuelvo y repito Si en una quince No usted lo puede jurar Pero ustedes saben Como es la pelota dominicana Que en una semana Un refuerzo no da resultado Y se va para su casa Él es pastor ahora Será asesoría cristiana Que va a aplicar La experiencia y la cosa La estrella que nos va a ocupar Este año Estamos analizando Un equipo que fácilmente No pasa el quinto lugar La estrella Pero ellos cambiaron A jóvenes A todo el mundo Porque lo mejor De ellos en los últimos años Han sido los Tena Los Ronel Blanco Y ese tipo de jugadores El primer base de ellos El largo No entiendo Sí, el que estuvo Con unos cuantos equipos Estaba en unos cuantos equipos Cambiaron al Eury Montero Y buscaron más personal joven Dejaron ir a Gustavo Gustavo Nuno Pero ahí no lo van a parar No va para Corea No, eso es saludable Es saludable No es conflictivo Te da logicitos buenos Buen corredor Buen corredor Tremendo pelotero Hay que ver con quién Es que tiene la madre El agente Sí, que ella engañó a la SAG Lo engañó Son muchos cuantos Importados no Importados no Yo tengo un dato Para refuerzo no La SAG la traen uno Recuerde que refuerzo es una cosa Importado es otra La SAG la tiene un refuerzo Ahora Un caballete Que le van a dar 27 mil dólares A ellos cuatro Uno cuantos cubanos Maestro Y Enriquito creo que informó Lo del de Tampa Que cuando Estados Unidos Mostró el plantel del equipo Que va para el Mundial Yo dije En un tweet De ellos Que mira como se ve Un equipo joven Sin una sola Superestrella Y los norteamericanos No se quejan Bueno, pues me comieron vivo Que esos sí son Superestrella Que van subiendo No Usted lo puede buscar No hay una superestrella Hay estrellas en ascenso En ese equipo joven En ascenso y De la banca Porque yo recalco De que nosotros Tenemos que De gestionar algo Nosotros jugamos Un fogueito aquí ¿Verdad? Pero al lado de nosotros En Puerto Rico Jugó la selección Contra Puerto Rico Y tenemos a Estados Unidos Señores En la cancha ¿Quiénes estaban ahí? Kevin Durán Y Damon Green ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que buscar? De alguna manera Los NBA de nosotros La federación de nosotros Hay que traer Esa gente aquí Porque esa gente Donde quiera que se mueven Son noticias Aunque no jueguen Aunque no jueguen Fue una paliza Lo que Estados Unidos Le propinó a Puerto Rico De más de 40 Pero ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la superestrella? ¿Dónde es que nos pone el foco? ¿Dónde están? Todavía estamos a tiempo De buscar una excusa Que estos tipos Están cerquita Esos tipos están ahí mismos Vacacionando Y aprovechando Los días que le están acabando Entonces alguien Tiene que prender El bombillo Y decir Señores Vamos a buscar Aunque sea vía turismo Vía deporte Esa gente que venga aquí ¿Algo? De acuerdo Tiene que verse Como estrategia de negocio Exacto Elío que nosotros Son al Holford Y Chris Suárez Que no van a estar En la selección Cartón Reportó Satosky Cartón se reporta El 13 Al equipo en España Perdón Y a gente delgado También Que vino al país Y no fue a Letonia A resolver algunos temas aquí Nos lo dijo a mi aboli Cuando veníamos el sábado Y se fue juntada Con el equipo Allá en España también Hay que esperar Lo de Minaya Que no está claro Lo de ellos De Minaya Le dieron dos semanas Y fue el miércoles pasado Se iba una No creo que La otra se cumple El próximo miércoles Que estamos A 15 y 16 Ya está una semana Desde el inicio Del Mundial Exacto Tú cobraron los 30 Acuérdate Hoy Aquí los 30 Oletri Señor Pedió San Diego ayer Otra golpea De los Dodgers Porque hay que ser coherente Y decirlo San Diego estaba arriba 5-0 En un Santiamén Mi hermano Pan, 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 pan De 23 De 23 juegos Los Dodgers le han ganado 18 ¿Qué? De 47-8 Los tres caballetes Tati Machado y Soto Tati tenía una semilla De 13-0 De 47-8 170 No hay forma Entonces usted no se va a referir A lo que le dijo Lester a usted ¿El boche? ¿A usted? ¿A quién? A usted Lester no le dio un boche a usted Al programa Pero ciertamente Él no vio el comentario Dígame Dígame si estoy mal Porque Vio el titular Cinco minutos antes Antes de usted llegar Estábamos hablando primero Cosas sobradas sobre usted ¿Verdad? De los caballeros que usted es De todo eso Que al parecer Él se dejó llevar Por el corte Y por el título Que dice la noticia Que es una vaina Para llamar la atención Para que vayan a ver El video Él no es NBA Eso es obvio ¿Verdad? Sí pero Yo lo digo aquí Mañana Pero que en el contexto Que usted lo dice No es O sea Usted me puede Yo Claro está Depende Porque hay gente Que cuando quieren Entienden Y cuando no quieren No entienden Si tú tenemos que Se danos con una cucharita Y tú me vas a decir Él debutó Él debutó Él jugó cuatro partidos Yo te pregunto Si tú juegas cuatro Juegos en una liga ¿Tú perteneces a esa liga? Esa es la pregunta Que yo me hago No es lo mismo Jugó NBA Que es NBA NBA Eso es lo que yo he dicho Y se tocaron unos temas Los muchachos habían tratado Otros puntos Anteriores Con anterioridad Que era fogueo Porque la gente Para algunos Los 30 puntos En el fogueo son válidos Para otros El esfuerzo defensivo En el fogueo no O sea No es para Maestro Pero no fue injusto De su parte ¿El qué? Esa declaración suya ¿Cuál? Lo de que no es NBA Paso a explicar por qué Nosotros llevamos un conteo De jugadores de Grandes Ligas Y hay novatos Que lo suben Y decimos Ahí va el 910 Que llegó a la Grandes Ligas Ya llegó aunque lo bajen Que debutó en Grandes Ligas Pero ya jugó Maestro aunque lo bajen No está establecido Perdón Es que mi punto Que él no está establecido Nago Te voy a meter Ah pero no Pero escúchame Maestro Vamos a ver un valorismo interno No Pero escúchame primero No 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 Pero es una curiosidad Pero yo Pero y poco tú no dice Que yo lo sigo defendí Pero ¿Usted va a fijar en este perro? Pero Pero escúchame Pero escúchame Pero escúchame Y antes de usted llegar Ojalá usted pueda ver Donde todos nosotros Lo que pasa es que Es un amaldito hitador Pero no me boicotes Mi amor Es un amaldito hitador Es que el título El título no dice Jansen dice Que él no está Oye No 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 Habla Nago El tweet dice Provoca el algoritmo Exacto Él no dice Jansen dijo Que él no está establecido Eso no es lo que dice el tweet Claro Es que usted dice Que él no es NBA Entonces yo pregunto Así haya jugado Le expliqué la premisa Está bien Pero que Lo reitero Él no es Él no tiene nada seguro en NBA Ah eso es otra cosa Que no Es que ahora usted da otro título De doble vida Está bien Pero escúcheme Escúchalo Si usted no sabe el concepto Hermano mío El parqueo lo espera Oh Oh Estoy feliz ¿Verdad? Al muerto de aquí Le habla así A este masco Le habla así Estoy feliz Un masco De chinchadores No, maestro No, maestro Maestro Lo que pasa es que Ese otro título Espérese Lo que usted acaba de decir Ahora es otra cosa Mi problema no es Quien tituló Mi problema es El espíritu de mi comentario Exacto Es que yo no hago título Yo no hago redes sociales Ah pero usted debió corregir al community No a nosotros Es que yo estoy explicando claramente Y aquí le lo dijo No es lo mismo tú jugar Que tú ser Eso es lo que yo he dicho Dígame usted Si hay un contrato doble vía Tú tienes una cuota de partidos arriba Y tienes una cuota de partidos abajo Y si eso no se cumple Te puede dejar libre Ahora Te pongo el ejemplo Cuando Jeremy Mercedes Jugó Grandes Ligas A los dos segundos Dijo Yo soy Grandes Ligas Y hubo varios jugadores Incluido Cano Que le pusieron un mensajito Chill, tranquilo Tú te llegaste ahora Ese es mi punto Yo creo que Quiñones se queda Ojalá y se quede Ojalá y tenga 20 años de carrera Pero no es Quiñones Es la realidad O sea Se puede llamar Juan Caralampio Y con cuatro juegos En ninguna liga Tú puedes decir que te ha establecido Ahora gente Que hay que escuchar Ahorita que explicárselo Dígame señor Sena Sena Gracias a quien Tú no eres cronista Tú no eres cronista Espérate ¿Quién? Tú, tú no eres cronista ¿Quién? Sí, tú Tú tienes dos días de crónica No, no Usted tiene la época del mañanero Para acá Que lo de ocho años El babón Ok Adelante Dime entonces Gracias a Che Ustedes saben Gracias a Che Tenemos la sección de Fórmula 1 Y hemos visto que Max Verstappen Ha dominado mucho Este campeonato Con ocho victorias al hilo Y diez en la temporada Ustedes me dirán Dígame si o no ¿Ha sido una temporada Buena O mala en ese sentido? No sé No, mala 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 para mí mala Mi amor Pero si no sabes Mala Tú dices que buena Buena Y tú dices mala O Cuéntale a Manolo O Manolo O Ha sido regular Ha sido regular Pueden sorprender No estoy conforme Pero ha sido Manolo dio la mejor respuesta No Sí ¿Pero en serio? Ni una ni la otra ¿Qué? De verdad ¿Por qué? Mira hay una canción de Arjona Que se llama Si tú no existieras Ok Si Max no existiera Sería una de las mejores temporadas competitivas En la historia de la Fórmula 1 Estamos hablando De que sin Max Sí Sí Sí, totalmente O sea O sea que Messi está dañando el fútbol norteamericano El fútbol americano Messi Porque si Messi no existiera Le está subiendo el nivel Ah Entonces el otro ganando no se lo sube Mi amor Pero lo quiere discutir todo Quiere discutir los anuncios Te pregunto Ojo 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 Enrique tiene la cara y la voz De Bobo bien administrado Sí Sí Entonces Si Max no existiera Checo Pérez tuviese 5 victorias Ok Si Max no existiera Fernando Alonso tuviese 35 victorias Y no 33 Que tiene 10 años Si Max no existiera Lewis Hamilton hubiese ganado 2 veces más Charles Leclerc una vez más Y Lando Norris 2 Si Max no existiera Una pregunta Una pregunta Si Manolo no existiera ¿Cuántos talentos quedarían aquí? De lo que no tan Bueno Qué bien Si contadolo Dime el número Sin nombre No, no Sin nombre Si Boletri no existiera ¿Qué? Este segmento no tuviera el brillo que tiene aún Tú estás lo Mira Mequino Tú me volve De Dios Lugo Este es el mejor Terminante Terminante Sin Agüero no existiera Perdón Sin Agüero no existiera ¿Qué? No vamos fuera a vos Sí Hagamos una paradita rápida Y recordemos que consumiendo Mil pesos de combustible Shell Para vehículos O quinientos para motores Participas en La parada que te premia Donde puedes ganar Tres grandes premios Como Un millón de pesos Un año en combustibles gratis Y un viaje a México A vivir la emoción De la Fórmula 1 Centro de Frenos Raúl En la Guaracuña Número 2 Son industrial de Herrera Con el número 809-534-2158 Centro de Frenos Raúl Bueno freno Vida segura Soluciones automotrices El inflado de nitrógeno Batería Cambio de aceite Goma Spirelli Vaya por allá Michelin Tenemos el inventario para usted Estamos en Naco Estamos en Automol Estamos en Bellavista Estamos en La Vega Estamos en Punta Cana Soluciones automotrices A Naco y a Bellavista Ha ido a la 2 Llévenlo Los tacos de la guagua Le llegó a Goto Otani Anahe 0 y 7 Otani Una empujada En esos 7 juegos Y en los últimos 6 0 empujada Finalmente No finalmente Tenemos también Que aplicar la tolerancia Estamos muy sensibles Estamos muy ñoños Y tú En un nivel Que tú estás O tú aspiras a estar Tú tienes que ser menos Reaccionario Y deja desde que te cuenten Y así como Así como te elogian Tú tienes también Que saber escuchar otras cosas Tú no puedes llevarte O sea Tener esas reacciones Así El que quiera bloquear Que bloquee Son sus problemas Sí porque los bloqueo a todos Mensaje de Yance Galés Pero le di un boche a Enrique El mismo Yance Dímelo Dímelo Hoy no me vio lo que te voy a decir El Mañanero es una serie Que cada día te ofrece Un nuevo capítulo El guión más copiado Es el Mañanero